¿Cómo están querido amigo? Les quiero comentar que el día de hoy tenemos un gran invitado en el programa Fuera de Serie. Se trata de Joaquín Machado. ¿Cómo estás querido Joaquín Machado? Bienvenido. Un placer Rodrigo estar acá con vos charlando en un lugar tan lindo, con una persona recomendadísima. Mi amigo Edgar Ortega me dijo, estás en buenas manos. Bien y también le... Vas a tener una linda entrevista con Rodrigo. No, y realmente le vamos a hacer una linda entrevista porque la gente ya lo estaba pidiendo, le cuento. Hay muchas personas que quieren conocerlo también. Yo les quiero contar que él es argentino. ¿Usted es argentino? Soy argentino. De madre boliviana, sí. Mi madre es boliviana. Su madre es boliviana. Mi padre es argentino. Mi papá nació en Uruguay. ¿En Uruguay sus padres? Sí. Y ambos se fueron a vivir a Buenos Aires. Guau, increíble. Y usted entonces tuvo el placer de nacer en Argentina. Tenemos muchos amigos argentinos que deben estar mirando. Pero cuéntenos, por favor, su trayectoria. De Boca. Ah, de Boca. ¿De Boca? Justo pasó el chico con la camiseta de Boca. ¿Usted es de Boca? De Boca. Bien. Entonces está apoyando y ya se viene la final suspendida por ahí. ¿Qué opinan de la final? ¿Qué papelón? Papelón, ¿no? Realmente lo que pasó es algo que viene pasando hace muchos años en Argentina con los barrabrabas. Los barrabrabas no son hinchas, son delincuentes que utilizan el fútbol para hacer un montón de negocios, cosas malas. Y vienen siendo sostenidos por la política. ¿Por la política? No, los partidos políticos los utilizan como fuerzas de choque. Entonces por eso tienen mucha impunidad todavía. Los meten en la de preso y los sacan al otro día. O sea, no debería existir en un país normal este tipo de cosas. Una final se debería poder jugar tranquilamente. Tranquilamente. Justamente mucha gente está hablando de esto. Ahora sí, cuéntenos por favor su trayectoria. Mientras estamos viendo por ahí algunos videos cuando usted estaba conduciendo cuando era muy joven. Bueno, ¿qué te puedo contar? ¿Con qué querés que lo digas? Por ejemplo, le hemos visto un spot. ¿Cuántos años tenía? El primer spot, ¿qué hace? ¿A los cuántos años ve? Yo tenía, en mi primer spot lo grabé a los 16 años. Jovencito se lo ve en el video. Era chiquitito. Pero creo que no lo tengo ahí en mi plataforma YouTube. Lo estoy por conseguir porque todo estaba en VHS antes. Que ya no existe más. Resulta que yo, desde chiquito ya, iba a un cumpleaños, iba a cualquier lado y me ponía a actuar. Y me subía arriba de las mesas, hacía chistes. Me ponía como a hacer, quería ser como el centro de atención. De chico, sí. Chiquitito. Y bueno, a los 15, 16 años, en ese momento vivíamos en Montevideo. ¿Ya? Hemos tenido una vida... De chiquito, nosotros, los dos más grandes, nacimos en Argentina. Ahí vivían mis padres. Por diferentes situaciones de lo que pasaba en Argentina, una dictadura, etc. ¿Ya? Con mis padres, ellos se decidieron ir a... Nos fuimos a vivir a España. Después de España, volvimos a Uruguay. ¿Ya? O sea, hemos sido nómades. Después, cada tanto, volvíamos... Vivimos, me acuerdo, unos seis meses en Bolivia. Después, todo así, nómades, ¿no? Ya. Pero durante un tiempo bastante prolongado estuvimos en mi adolescencia en Uruguay. Entonces, ahí yo le dije a mi madre, yo quería hacer teatro, que me gustaba actuar. Y bueno, me metió en una escuelita de teatro, pero también me llevaba a los castings. Y bueno, y ahí empecé, creo que el primero fue uno de Mayonesa Hellmann's. Y después hice uno de un alfajor que acá lo venden también, se llama Punta Ballena. Punta Ballena, ¿ya? Este es Punta Ballena. Y yo hacía así, mostraba y me lo comía. Está muy divertido. Este es Punta Ballena, el nuevo alfajor de Belden Sociedad Anónima. Es un alfajor mucho más rico y totalmente diferente. Porque al tener esta forma así, lleva mucho más dulce de leche. Y su nuevo baño en el chocolate es absolutamente tentador. ¡Corten, te lo comiste todo! Punta Ballena, una tentación que no podrás resistir. Entonces, chicos, justamente él comenzó, dice por ahí, que vivió en diferentes lugares, fue conociendo muchas culturas. Por ejemplo, ¿dónde fue el lugar que más le gustó vivir? ¿Dónde usted? A ver. Si tengo que ser sincero, el lugar donde yo he aprendido las cosas más importantes, trascendentes de mi vida, te puedo decir que es España. España. Me cambió la cabeza. Me fui con mi novia a vivir, después me separé, no importa, eso es la vida. Te separás, volvés, te formás con otra persona, otra pareja. En España aprendí lo que, muchas de las cosas que aplico hoy. En España, vos, las cinco eran las cinco. ¿No había, por ejemplo, con lo que pasa acá en Bolivia? No. A veces pasa que no. Las tres son las cuatro. Le decimos a algún invitado a veces, no quiero hablar, no le decimos a las cuatro y llegan cuatro y cuarto. Usted es muy puntual también. No, y si no voy a llegar en hora, por lo menos comunico, porque sé que el tiempo de la persona es valioso para esa persona. Me importa que estoy incumpliendo con algo que prometí, soy un hombre de palabras. Cuando vos empezás a manejarte respetando al otro, respetando el tiempo, respetando los valores, respetando el trabajo del otro, porque tú estás haciendo un trabajo acá. O venís acá, tomás un refresco, estás al sol, pero estás trabajando, no estás de vacaciones. O sea, cuando vos empezás a aplicar todo eso en tu vida, tu vida funciona mejor y la del otro funciona mejor. Vos en España llamabas a la policía, venía la policía, te ayudaba. Yo me acuerdo que un día llamé porque se me trancó una tarjeta en un cajero. Otro día llamé por ruidos molestos y vienen, te ayudan, te asisten, no te piden coima, no te amenazan. O sea, todo el sistema funciona. Y es por eso que es un país, la verdad, muy grande como es España. Usted lo ha vivido. Toda Europa tiene esa característica, de que se han organizado, se han comprometido a cumplir las leyes. Si tú haces algo que está mal, viene alguien y te pone en tu lugar y te dice, no, mira, no se puede pasar en rojo, no se puede ir sin casco en la moto. Pum, te le abra la multa, te la da, se acabó. ¿Y eso cómo le ha servido justamente en la vida? Sabemos que ha hecho muchos expo acá, justamente en Bolivia. Sabemos que ha trabajado mucho en la televisión mientras miramos los videos. Pero, ¿cómo le ha ayudado a ustedes? Bueno, me ha servido para conseguir muchas cosas de las que he conseguido hoy. Porque te volvés una persona predecible en cuanto a lo laboral, ¿no? La persona que me contrata sabe que voy a estar a tal hora, voy a cumplir con lo pactado. No voy a salirle con una cosa que me emborraché y no fui. No, porque voy a trabajar a un lugar y en vez de irme pongo a mirar a mujeres. O sea, de tomar las cosas con seriedad, con responsabilidad. Con responsabilidad. Y eso es muy importante. Mucha gente pierde trabajo por ahí, nada más por este tema. Por ese tema, exactamente. Por ese tema. Pueden ser muy talentosos. Yo conozco mucha gente muy talentosa, pero con problemas de disciplina muy serios. Yo me acuerdo que en la escuela de teatro un profesor nos decía, Stanislavski, que es el creador del naturalismo en el tema actoral, uno de los íconos de la actuación, ¿no? Hablaba de lo importante que es la disciplina para un actor. Y esto es aplicable para cualquier otra rama, no solo para los actores. La disciplina. Eso va a marcar una diferencia entre cuánto vas a avanzar y cuánto no. Porque hay gente, él vio pasar miles de actores, artistas muy talentosos, que no lograban avanzar, se quedaban en la mitad de camino por la disciplina. Porque si vos tenés un ensayo o tenés una, no sé, una responsabilidad de venir y grabar, vos tenés que estar con tu micrófono, tu director o productor tiene que traer las cámaras, con sus tarjetas preparadas. ¿Y qué suele pasar, sobre todo en el mundo latinoamericano? El director no llega porque se emborrachó, o viene y viene tarde y se olvida de la tarjeta, o la trae sin borrar. Pucha, me olvidé. Y todo así. Es una cadena de cosas que lo que hacen es quitarle calidad al producto final. Usted justamente, me imagino que por ahí lo ha vivido, por eso lo está hablando también muchas veces. Harta vez. Lo ha vivido este tema. He vivido estas cosas, pero te voy a decir que no solo Bolivia, toda Latinoamérica. En algunos países está más acentuado que en otros, pero en todo, la característica latinoamericana es todo a última hora, ¿no? Pero hay gente que hace las cosas bien. ¿Y cuál es el resultado final de hacer las cosas bien? Un muy buen producto. Voy a poner ejemplos aquí que he trabajado con gente, por ejemplo, Máquina Fims, Cabruja Fims, dos productoras, donde hice dos spots que me parecieron espectacular, me sentí muy bien trabajando y donde vos ves cómo tienen su departamento de vestuario, el guión te lo entregan antes, te citan antes, te hacen probar el vestuario antes, llegas, el camarógrafo es camarógrafo, el catering está en el lugar que tiene que estar, todo en su lugar, todo funciona como un engranaje en una maquinaria, ¿viste? Y el producto final vence esos spots y decís, ¡qué espectacular! ¡Qué belleza! Dice uno a veces, ¿no? Ve el trabajo justamente, ahora sí, cuéntame la gente, cuando estuvo la primera vez en la televisión, ¿a los cuántos años fue? ¿Te recuerdas? ¿Cuántos años tenía? También en esa época que empecé, no sé si moverme, que el director me dijo, ¡Ay, que no me mueva! ¡Se mueva un poquito! Un poquito, ahí. Bueno, empecé a esa edad que te comenté, 15, 16, había ido a un casting de un programa infantil, pero para secretario, ¿viste? Eso es que está el presentador y vos entrás y le alcanzás los premios y de repente está el presentador y dice, ¡a ver, el participante de Los Rojos! Y yo estaba con el micrófono y decía, bueno, acá presentamos al participante de Los Rojos, ¿cómo te...? Y era una participación chiquitita, era como el secretario. Como secretaría. Entonces fueron dos años en un programa así infantil hasta que me pasaron a presentador principal. Cambiaron de canal y el canal me pidió a mí, porque el otro presentador no les gustaba. Y bueno, de ahí hice ese programa, después me llamaron de otro programa, todas las cosas así. Llegué a trabajar hasta con, no sé si mucha gente lo debe recordar, Leo Rosenbasser. El de Video Match. Y dice, Osso, vino a Montevideo e incursionó en la tele, hice un programa, estuve un tiempo ahí con él y después me fui porque me salió otra propuesta. Pero bueno, he ido, ¿viste? Fue justamente escalando poco a poco. Claro. De ser justamente a veces el secretario por ahí, le dieron otro programa, estuvo, la verdad, esforzándose, sabemos por ahí que al comienzo seguro había nervios. Uf. Al comienzo había nervios. Hasta el día de hoy, cada vez que tengo una presentación o algo, un poquito de nervios. Ahorita estás tranquilo, sí. Sí, no, estoy nervioso. Tranquilo, eso es lo importante, que te estés tranquilo ahorita. No, me sigo poniendo nervioso porque creo que es fundamental, significa que estás vivo y que te apasiona lo que estás haciendo, porque querés que salga bien. Esa pequeña dosis de nervios tiene que haber, sin que te haga perder el control, sin que te vuelva loco, ¿no? Porque si estás por empezar el programa... Está temblando. Hola, hola. No, claro, obviamente. No, un poco de nervios siempre tiene que haber, esa cosita en el estómago que, pucha, de nuevo voy a hacer esto, estoy haciendo algo que me gusta, le estoy poniendo ganas, alegría, estoy poniendo corazón. Por ejemplo, ¿la familia qué le decía? Cuando ya lo ven por ahí, no sé, en algún spot, o cuando lo ven ya en la televisión. No, cuando sos chiquitito. ¿Qué le decía a la familia? Eso te armaban hasta como un... Llegabas a tu casa, luego firmaban el spot, y te aplaudían, y te abrazaban, y ¡ah, mirá! Y empiezan a hacerse un poco los... Ah, mi hijo es artista, mi hijo tal cosa. Se empiezan a sacar cartel. Ya. Claro, y eso pasa con la familia. Orgullosa la familia. Orgullosa, sí. Bien, ahora sí. Llega el año 2010 acá a Bolivia, ¿me dices? ¿2010 por ahí o cuándo llega? Sí, 2010. Llega a Bolivia. Pasé un mal momento en España al final, porque hubo una verdadera crisis económica en España. Ya. Yo había perdido mis... Vos en España, si no tenés un documento, como en Estados Unidos, una green card. Ya. En España no se llama green card. Lo digo así para que la gente entienda. Entienda, claro. No podés trabajar en lo que te gusta. O sea, no podés ir a un casting, no podés ir... No te permiten. Solo trabajos que sean en negro. No es como acá en Bolivia, o en Latinoamérica, que vos, no sé, también agarrás unas naranjas y te pones a vender. No, no podés hacer. Viene la policía y te sacan la naranja y te... Te creen el aire. Es más regulado. Entonces, los trabajos que me quedaban eran trabajos que... De animador en un hotel. Tenía unos días y tenía tal... Pero no terminás de estar bien cómodo con esa situación. Y bueno, me viene una depresión. También por... La depresión viene porque uno no hace... Uno con su cabeza construye cosas a partir de la realidad. Que eso lo terminé entendiendo después. Ya. Que yo puedo estar en el medio del África y tener una comida al día y también ser feliz y no deprimirme. La depresión o la felicidad depende de lo que vos haces con tu cabeza. De cómo construir la realidad. Puedes tener este refresquito y ser feliz o podés tener un Lamborghini en la puerta y ser un infeliz. No depende de tu situación económica ni de tus circunstancias sino de lo que vos haces con lo que te está pasando. Pero lo comprendí después. Porque en ese momento... En ese momento estaba deprimido, estaba triste. Porque tu cabeza estaba acostumbrada a asimilar las cosas así. Entonces mi mamá me dijo bueno, venite para acá. Ya estás con la familia. Viste que la familia te abrazan todo. Y acá en Santa Cruz es una cosa increíble como esa cosa familiera y hospitalaria que tiene el cruceño. Y tengo tanta familia que cada día me invitaban a comer en un lugar. Venga mi hijito, mis tías. Y que tome su cafecito, su... ¿Cómo es? Su cuñape. Eso, aunque no lo creas. Ese cariño cuando estás viviendo en un país extranjero, lejos, solo. A pesar de que estaba muy bien te falta ese... ¿Y usted en España estaba solo? Sí, estaba con mi novia y luego me separé. Ya. ¿Y se viene a Bolivia? Me vengo a Bolivia y acá empiezo como a recuperarme. Ya. ¿No? Y una vez que empecé a recuperarme también empecé a querer... Me llamaban, bueno, acá hay este laburito, ¿te animás a hacer un casting? Y como parte de mi recuperación dije, claro, ¿por qué no voy a empezar a...? Porque es increíble, la gente no lo entiende todavía. Yo he ayudado a unas 3, 4 personas ya con depresión. La depresión te aniquila como persona, te convierte en otra persona. No tenés ganas de hacer lo que te gusta, no tenés ganas de salir a la calle, no tenés ganas de levantarte. No tenés ganas de nada. No de nada. Ya. Y esa misma persona que vos eras es increíble, pero parecés otra persona. Pero se puede salir. Se puede salir. A todos los que estén mirando se puede salir. Pidan ayuda, busquen, lean libros. Ay, tiene que ver mucho con el autoconocimiento, pero se puede salir. Y en esa búsqueda de yo que intenté salir, empecé a... Tienes que volver a retomar tus actividades, volver a hacer deporte, volver a juntarte con gente que te dé... Ánimo. Que te dé ánimo y volver a hacer lo que te gusta. Entonces fui un castincito, me llamaron de una cosa, me llamaron de otra. Y bueno, y así como... Digo, te llaman al casting, pero ya depende de tu trabajo, tu talento, tu calidad, tus ganas. Que te vaya abriendo más. Claro. Y que el director le guste lo que haces. Ya. Y vas a uno y te eligen y vas a otro y te eligen y bueno, y ahí empieza a fluir de nuevo el laburo. Yo le quiero decir a la gente que él es casi como un boliviano más. Su madre es boliviana, pero él nació el 6 de agosto. El 6 de agosto nace usted también, justamente. Es un boliviano usted casi. Es boliviano. Día de Bolivia, de la patria. Día de Bolivia, de la patria, justamente. Todo el mundo me dice sí lo mismo, pero también mucha gente me decía sí, vos naciste en Europa, me decían vos naciste el 6 de agosto cuando tiraron la bomba de Hiroshima. Ay, también. Del año 1976 les quiero contar a todos los amigos un favor, vamos a ver un video, me dice por favor, para seguir hablando, ¿le parece? El video que quieras, adelante. Bien, vamos a ver un video, por favor. Hoy un día decisivo. Los cuatro mejores de los días anteriores compiten hoy por ser el mejor de la semana. Un día muy, pero muy decisivo, muy impresionante. Vamos a jugar al juego de la historia. Como ustedes saben, son cinco preguntas y en este caso el que conteste más preguntas pasa a la siguiente fase que se enfrentará con el ganador de los chicos que vienen en el próximo bloque. Hay mucha atención aquí en el estudio, se los quiero decir. La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes eran los MITMAC? La respuesta correcta es... Inciso C. Inciso C. ¡Y es correcto! ¡No, no, 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 no! Quinta y última pregunta para el Colegio Santa Cruz de la Sierra. Sobre número 53. ¿Por qué se conoce a la cultura Wankarani también con el nombre de cultura de los túmulos? La respuesta correcta es... Inciso B. La B. Inciso B. ¡Correcto! Tenemos un empate producción y nos vamos a la muerte súbita. Muerte súbita. Una vez que finalice presiona el botón. Dice así. ¿Qué sitio arqueológico de Bolivia tiene construcciones con losas de piedra de gran tamaño? Aniceto Arce. Tihuanaco. ¡Correcto! Bien, ahí acabamos de ver justamente este video donde usted estuvo como presentador del programa Presente de P.A.T. Presente, Juego de la Historia. La manera más divertida de conocer la historia, las costumbres y las tradiciones de Bolivia. La gran programa muy educativo, muy bonito. Cuéntenos sus experiencias. Hermoso, una de las experiencias más hermosas de mi vida. Yo había hecho programas infantos juveniles pero enfocados al entretenimiento. Canciones, sketch, sectores de videojuego, pero esto pura y exclusivamente a educar, a mostrar lugares turísticos de toda Bolivia. Estuve en Cochabamba, estuve en Tarija y conocí lugares de Santa Cruz y Incleíbes. Había una chica, Sofía, que era la que manejaba en La Paz, pero lo bonito era que mostrábamos cosas que culturizaban, que educaban, porque hay un fenómeno acá en Bolivia que muchos chicos de repente conocen más de Estados Unidos o de otro lugar que de Bolivia. Entonces, para que vos empieces a amar tu cultura, tu región, tu departamento, tu país, tenés que conocerlo. Entonces, empezábamos a mostrar lugares y cosas que mucha gente desconocía. Por ejemplo, ¿sabías que el fuerte de Samaipata es la piedra tallada más grande del mundo? Mucha gente no lo sabe, no lo conoce. Vivieron cuatro civilizaciones ahí y mucha gente solo lo conoce por un lugar para ir a beber, para ir a... de fiesta. Justamente, se está perdiendo la costumbre de ir a Samaipata a veces, donde usted dice que es el fuerte, un lugar histórico. Habían preguntas así justamente. Habían preguntas así. ¿El ganador quién fue? Un colegio de Tarija. De Tarija ganó. Que increíblemente era un colegio de chicos muy humildes y cómo valoran la gente más humilde a veces. Estos chicos nunca habían salido de su pueblo. Nunca. ¿Era de un pueblo todavía? De un pueblo. Cuando vinieron acá a Santa Cruz era para ellos como estar en Disney World. Y los chicos de colegios, por ejemplo, no voy a nombrarlos para no estigmatizar, pero chicos de aquí, de Santa Cruz, por ejemplo, de colegios muy caros, cuando les tocaba concursar, no leían, no estudiaban lo que tenían que estudiar, lo tomaban en broma. Todo a chiste por ahí. Todo a chiste. Porque claro, es como suele pasar, a mí me ha pasado, a mucha gente y al ser humano en general, el que tiene todo servido no le da valor. En cambio, si sos una persona humilde que a fin de año te regalen una biblioteca, como se le regaló, unas tablets, para ellos es valiosísimo para poder estudiar, para poder progresar. Entonces me encantó el cometido de ese programa que era culturizar, educar, mostrar lugares históricos y también premiar el talento, el esfuerzo. Eso fue para mí espectacular. La cultura y la educación es fundamental. Es fundamental en la vida. Es lo que permite a un país progresar, avanzar, generar lo que se llama la cultura identitaria, o sea, una identidad. Entonces los chicos de Tarija hablábamos todos sobre Tarija, los de Cochabamba, todos sobre Cochabamba, las comidas de Cochabamba, la vestimenta típica de Cochabamba, los próceres o las guerras o los sucesos que ocurrieron en Cochabamba. Entonces esos chicos podían hablar con propiedad de lo que pasó en su región y en su país. Y la gente que miraba también aprendía. Ahora sí, cuéntenos, por favor, un poquito. Queremos hacerle preguntas personales por ahí. Lo que quieras. Bien, ¿qué le decía la familia? Ya nos contó. Ahora sí, cuando usted era niño ya pensaba justamente estar en la televisión o no? Sí, sí. ¿Desde niñito? En la tele, en el cine, me encantaba. Tenía más pelo que ahora. No, lo hemos visto justamente ¿qué pasó con su cabello? ¿Se le cayó o qué pasó? Que el pelo se fue. Se fue. Una cuestión genética, toda mi abuelo, mis hermanos, en esta zona tienen alopecia. Bueno, ya. La vida me... Claro. Es genético, es como el color de piel o el color de ojos. Ya, ¿Su color de ojos es celeste? Celeste. ¿Mide cuánto mide? Un metro ochenta y cuatro. Un metro ochenta y cuatro. Dicen, su biografía color de cabello castaño, dice. Sí, mira la ceja. Sí, mira la ceja. Bien, imagínense, vamos a mostrar fotos, mejor, para que la gente vaya viendo el color de cabello que tenía antes. Ahora sí, cuéntenos también, ¿cuál es su comida favorita que le gusta? ¿Qué le gusta comer? La comida favorita, hay dos. Una es la milanesa a la napolitana. ¿Ya? Es una milanesa que lleva jamón y queso por encima que es como derretido el queso. Y la otra es la pizza. ¿La pizza le gusta, le encanta? La pizza para mí es lo máximo y la que hace mi madre es la mejor del mundo. La mejor. ¿Cuántos hermanos tiene? Pisa italiana, somos cinco hermanos. Cinco hermanos. Por ejemplo, ¿cómo fue su infancia? A veces la gente quiere saber de sus artistas. ¿Cómo fue la infancia? Una infancia como la de cualquier niño, un poco inquieto, siempre tenía problemas de conducta en el colegio, pero no porque fuera un vándalo, sino porque era muy rápido mentalmente, de repente resolvía los problemas de matemática y como no sabía qué hacer, porque lo terminaba muy rápido, me ponía a molestar a los otros y bueno. ¿Un poco inquieto entonces? A la dirección. ¿A la dirección? No, ese fue mi punto débil, siempre fui muy hiperactivo, muy inteligente. No queda bien que lo diga yo, pero era lo que me pasaba, siempre estuve muy buenas notas en todo lo que era el colegio, emprendía un curso de algo y me iba muy bien, pero me faltaba esa parte de equilibrio en saber estar tranquilo, ¿no? Claro, de controlar justamente eso. Que me costó muchos años. Me costó mucho. Ahora, en esta etapa de mi vida, aprendí a buscar ese equilibrio, a no dejarme ganar por la ansiedad, la hiperactividad. No, tranquilo. Me gustaría que me cuente, por favor, algún joven que tiene por ahí, ¿tú te gusta ser un joven? Hobby, me gusta todo lo que es arreglar dispositivos electrónicos, me miro los tutoriales y estoy aprendiendo a arreglar celulares, computadoras, me gusta el bricolaje, me gusta, tengo una mascota como parte de mi familia, una perrita, entonces también le dedico bastante tiempo a eso y me gusta, por ejemplo, en los deportes, las artes marciales, he hecho judo en mi vida, he hecho karate, he hecho, hace poquito me metí, quise hacer una cosa de MMA. mire usted, lo que estamos esperando, no, no, pero el cuerpo ya no responde igual, ya tuve muchas esguinces y me pusieron por ahí, sí, hacer una corrida de no sé dónde, y plak, me torcí el tobillo y ahí tuve que frenar con, pero también he hecho fútbol en mi vida, natación, me gusta, me gusta, ¿sabes lo que me fascina? pero no sé si es un hobby, pero si no, es algo personal, todos los dispositivos eléctricos, me he comprado un, no sé si conocés lo que es el DJ Osmo, que le pones el celular y, pero tiene como un compensador, todo lo que son gadgets, me gustan, me encantan, este, cámaras, este, compensadores de movimiento, no sé, ahora salió el, va a salir el, lo estaba mirando y digo, ay, lo quiero comprar, el DJ Osmo Pocket, el DJ Osmo, este Pocket es un compensador de movimiento, pero miniatura, con la camarita y con una pantallita de este tamaño, de este tamaño, pero con los, con los ejes, con el, de tres ejes, o sea, te va a compensar el movimiento, te va a permitir grabar un espectáculo, todo lo que son gadgets, electrónicos, me encantan. Justamente, eso es lo que le gusta a nuestro artista, Joaquín Machado, yo les quiero contar que como le dijimos al comienzo, él es actor de cine también, cuéntenos también, esa faceta. Bueno, cine, ¿cómo nace esto del cine también? Lo mismo, yendo a casting, y he estado, por ejemplo, primero comencé con cortometrajes, ¿con cortometrajes? Varios cortometrajes, trabajé, tuve el placer de trabajar en una película que se llamó Plata Quemada, una coproducción argentino, española y uruguaya, unas escenitas se grabaron con Leonardo Esbralia, con Pablo Echarrí, fue una cosa minúscula, pero para mí valió un montón estar en contacto con esos artistas tan grandes, he grabado aquí una película también con Miguel Chávez, una pequeña participación, con Edgar Ortega teníamos un proyecto que quedó ahí a la mitad, ¿Pasión en secreta? Sí, ha quedado por ahí, ha quedado por ahí, viene trabajando, y puede salir más adelante, bueno, cositas así que han ido saliendo pequeñas participaciones en cortometrajes, cortometrajes que hice con Dioconía, que se llamaba Dos Minutos, no es cine, pero es acting también, los spots, que no sé si pudiste ver últimamente el de la cerveza, Potosina, Potosina que hemos visto, el de Fino, que tuve el placer de trabajar con un director de los mejores que hay en Bolivia que se llama Gori Patiño, algunos condominios también estuvimos viendo, condominios Azaí, hemos visto, hemos observado por ahí muchos trabajos que han realizado, muchos spots, ahora sí, cuéntenos sus experiencias actorales, ¿qué le ha pasado? Anécdotas de un montón, no sé qué anécdotas por ahí, no sé, un día tenía que ir a grabar y por ahí no sé, se olvidó algo, su vestuario, no sé. Cuando grabamos, por ejemplo, con mi prima, la sexóloga, con Chávez, yo le pasaba pidiendo comida. ¿Le gusta comer a usted? En ese momento me pasaba comiendo. ¿Por qué una ansiedad? No, no, porque hacía mucho calor y yo quería comer y que, porque a veces vos estás, este, haciendo las tomas y esto y te viene hambre o sed y vos tenés que estar bien tranquilo en ese aspecto para poder hacer bien la toma y... Por ahí estábamos observando y viendo algunas entrevistas, ¿los actores son personas sensibles? Muy sensibles, Muy sensibles. En general. Pero cada persona es un mundo diferente. Claro. ¿Usted entonces es una persona sensible? Bastante. ¿A veces, no sé, cuando le ha salido mal algún trabajo porque también a veces sale mal algunos proyectos? Claro. ¿Se deprime? O no sale como vos esperabas. No, no te deprimís, pero bueno, aprendés la lección. ¿Es de llorar a usted? No, no mucho. No mucho. Y sobre todo no delante de la gente. De repente en la intimidad puede ser que en algún momento llore, como todo ser humano. Como todo ser humano. Bien. Estamos observando a una persona que suda mucho, suda mucho, ¿no? Sí. Por la calor. Me decían por ahí el poco falso. Al comienzo me decían en la entrevista ¿tiene descendencia italiana? Sí, ascendencia. ¿Ascendencia tiene? Sí. ¿Quién es el abuelo por ahí? Sí, por parte de los dos, de mi padre y de mi madre, hay italianos. Aquí serían los Follanini, aquí en Santa Cruz. Y por parte de mi padre, Garibaldi, también italiano. Italiano. Ah, ahora sí, queremos verlo actuar, ya que él justamente es actor de teatro. Algún papel que le hubiera gustado mucho, hemos visto algunas obras como Septiembre, por ahí, una obra muy linda. pero ¿cómo actuar acá? Una partecita para los amigos que están viendo. Un papel que a ustedes les guste. Un monólogo que hacía un pequeño sketch que era un cuenta cuentos, es un estilo que vos sos el narrador y sos el actor también. sentado en su despacho, el comisario estaba ojeando unos expedientes cuando entró al cabo trayendo al detenido un mozo de 30 años a lo sumo que vestía bombacha gris y que a juzgar por lo vieja estaba dando cuenta de la miseria de su dueño. Con permiso, mi comisario, según me han dicho este paisano le robó un par de botas al bolichero viva. Y si la gente lo quiere ver por ahí, no sé, su skate, quiere ver su trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo encontrar? Viste que hoy se maneja todo con redes sociales. Yo traté de unificar todas mis redes en una cosa que se llama, que todas tuvieran el mismo identificador en internet vos tenés un identificador que empieza con un arroba. Entonces, arroba Joaco 6 el día de mi cumple Oka. Oka. Oka de Oka. Ahí pueden ver todo su video. En Instagram, en YouTube, en Facebook, donde quiera. Bien, lastimosamente les quiero contar a todos los amigos que están mirando el programa Fuera de Serie. Estamos llegando a la parte final. Fue un gusto entrevistarlo, les cuento. El gusto fue mío, agradezco a tu productor. Te agradezco a vos y a toda la audiencia de Fuera de Serie. Para mí fue un verdadero placer. Esperamos tenerlo más adelante también otra oportunidad. Cuando usted guste. Bien, para que nos vengan a contarnos algún proyecto nuevo. Ahora sí, también después de ver esta gran entrevista yo los quiero invitar a que sigan nuestra página. Tienen que poner el nombre que sale acá Fuera de Serie Bolivia y así nos van a poder encontrar. Gracias mis amigos, chau chau. Fuera de Serie. Fuera de Serie.